Oye, amoles, puro pinche estilo fino La placa de los Raiders dice puro estilo fino Esta madre apenas comienza, dice la padrino Hacemos magia con los números, algo divino Si ya probaste de este plato, espera tu destino Estos perros tienen hambre de hacer lana Oye, a la buena o a la mala La andan sumando por San Luis y Matehuala Con pura de la que aliviana Nos enseñamos a hacer feria que pa'l moledero Si yo gano es para mi gente porque así lo quiero Esto no es fácil, no empolvarte en este cochinero No esperen que me caiga ahorita que no van a verlo Esta madre te contamina Para mis locos de la esquina Tronando la cabina Con pura rima fina Rima fina es lo que traigo Vamos pa' arriba Nunca me caigo Corazón de las calles Por encima de mares Todos van a hablar pero nada nos detiene Y sus pa' volar conquistar lo que viene Una profecía escrita muy arriba Hasta los extraños quisieran ser familia Soy la chicana del valle Con el tornillo armando desmadre Aquí sirena rondan por mi calle Le pido a Dios que fuera No me falle Nunca me falle Me dicen que soy pocha pero chequen este flow Te rompe el corazón y que fucking let it go Si tenemos un problema te eliminó Torneo que piensas de esto Ven dímelo La tierra es de quien la trabaja Y también quien pelie por ella La cosa se puso seria Yo no me voy hasta dejar la pinche huella Bien marcada en la tierra Esta madre te contamina Para mi locos de la esquina Tronando la cabina Con pura rima fina Rima fina es lo que traigo Vamos pa' arriba Nunca me caigo Corazón de las calles Por encima de mares Todos van a hablar Pero nada nos detiene Y sus pa' volar Conquistar lo que viene Una profecía Escrita muy arriba Hasta los extraños Quisieran ser familia Una rima fina Una rima Una rima Nunca me caigo Nunca me caigo Una rima Una rima Una rima Una rima Una rima Una rima ¡Gracias!